Ok gente, este video es rápido, no tiene mucha ciencia, solo les quiero demostrar cómo operan los medios de comunicación nicaragüense opositores. Cómo operan los medios opositores que son opositores a Ortega pero no al sandinismo. Por eso siempre recalco en decirles, medios sandinistas opositores. Son opositores a Ortega pero no al sandinismo, es decir, quieren un sandinismo sin Ortega. Estamos hablando que prácticamente el 90-95% de los medios opositores son pro-sandinismo. Entonces, la comparación que les traigo es cómo trataron la noticia del criminal de lesa humanidad, Humberto Ortega Saavedra, y cómo están tratando la noticia de estas últimas declaraciones de Cheney Palacios en el Telemundo y también lo que dijo el que le hizo, el que le pintó el mural en Esteli sobre ella que es una camaleona. Entonces, les quiero traer cómo trataron la muerte de un delincuente y cómo están tratando esta noticia, estas críticas a una de las mujeres más importantes de nuestra historia que no tiene nada que ver con política, no tiene nada que ver con sangre ni con muerte. Sus manos de ninguna manera están manchadas de sangre ni su reputación y cómo la están atacando y al otro cómo lo trataron entre algodones. Entonces, perdón, esa es la locura que se vive en estos momentos del lado opositor. Entonces, vean cómo trataron la muerte de Humberto Ortega Saavedra. Por ejemplo, vean este medio digital, Despacho 505, que fue financiado por la Oye Extinta ONG Violeta Barrios de Chamorro. Vean, ¿quién es Humberto Ortega? El hermano del dictador Ortega que desafía a Rosario Murillo. A ver, ¿cómo es posible que no sepan en ese momento, cuando sacaron la noticia, quién era este sanguinario, este monstruo? Bueno, la frase es que le costaron la libertad y la vida a Humberto Ortega. Vean, por ningún lado sale que él fue general del ejército sandinista en los 80. Por ningún lado, en el titular se dice que fue un genocida. ¿Ok? Como les digo, esta es la manipulación que nos hacen a diario en los medios de comunicación opositores. Intentaron blanquear a diestra y siniestra la muerte de esta escoria. A ver, vamos a ver este otro medio digital, que también lo financió la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Humberto Ortega Saavedra nació en el seno de una familia pobre. Sin embargo, murió como millonario. Cinco formas de cómo Humberto Ortega se hizo millonario. Vean que por ningún lado dan el calificativo que se merece a este tipo. O sea, este tipo ordenó incontables masacres. La Navidad Roja, torturas, secuestros, desmembramientos, desapariciones. Obligó a los chavalos al servicio militar patriótico. Comandó una guerra civil en Nicaragua. No aparece nada de eso. Vean este otro. Humberto Ortega murió como rehén de su hermano, el dictador Daniel Ortega. Abajo. Conozca los crímenes de guerra que se le atribuyen. O sea, es decir, ponen en tela de juicio que él fue responsable de estos crímenes. Pero quedémonos con eso. Fue un rehén de su hermano. Uy, uy, uy. O sea, le limpiaron todos los delitos que hizo. Vean este otro. Ni siquiera se atrevieron a llamarlo general en su comunicado. La caída de Humberto Ortega Saavedra, uno de los hombres más poderosos de la historia reciente de Nicaragua. Vean, en todo momento tratando de ensalzar la figura de Humberto Ortega Saavedra. Pero ahora veamos cómo tratan estas críticas a Sheinies Palacios, a la Miss Universo. A ver, que por aquí estoy. Vean, por ejemplo, esta. Aquí está. Sheinies Palacios participa en debate político opinando sobre los candidatos presidenciales de Estados Unidos. La modelo internacional olvida la crisis nicaragüense. Sheinies Palacios habla de la política de Estados Unidos, pero ignora la crisis de Nicaragua. Vean, ahí lo dicen sin tapujo. No andan con pelos en la lengua. Y es cierto, la Sheinies habla de política gringa, pero no habla de política nica. Vean, ahí no les tiembla la lengua para criticar a la Miss, como lo han hecho desde que es reina. A ver, vamos a ver este otro que por aquí lo tengo. Disculpen, es que son muchísimas capturas que tengo y al final ni las saco todas. Vean este. El artista Frank Kevin Laguna dijo que la Miss Universo es indiferente, camaleónica y que no la volvería a pintar. Sheinies Palacios es indiferente a la crisis de Nicaragua, dice muralista. Entonces, miren, por un lado, cuando muere uno de los grandes opresores de toda nuestra historia, un ser tan despreciable como el mancuncho, como Humberto Ortega, lo tratan entre algodones. No dicen lo que realmente fue. Y por otro lado, cuando la Sheinies dice simples declaraciones, se le tiran como piraña, se la hartan. Entonces, si ustedes creen que es justo lo que están haciendo los medios, nos tratan de blanquear a alguien que aborrecemos todos los nicas, la figura de Humberto Ortega y una de las figuras más icónicas de nuestra historia. A una mujer que no odiamos, a una mujer que no detestamos, que más bien admiramos muchos y que está siendo ejemplo de bien para muchas mujeres nicas. Entonces, en vez de apoyarla, en vez de hacerle críticas más suaves, se van con todo. Entonces, ustedes creen que es justo esto. Eso es lo que les quería traer. La doble vara de medir de los medios de comunicación opositores nicaragüenses están podridos, gente. Los medios están enfermos. El cáncer socialista los corrompió a todos. Y es que todos estos periodistas, pues, están recibiendo plata. Y los que los están financiando es la oposición sandinista. Por ahí se los dejo. No sé qué piensan. Suscríbanse, compartan y hasta la próxima.